de taller de exosomas. Esta clase queda grabada, así que si luego tienen alguna duda, alguna consulta, me pueden escribir, y los que la adquirieron, saben que dentro de entre 72 a 48 horas, días hábiles, les enviamos toda la certificación y el material. Así que espero que lo disfruten, preparamos mucho material para el día de hoy, los que están conectados por Zoom son los que abonaron, y los que están en YouTube viéndonos en vivo con un poquito de delay, después pueden pedir la clase también. Así que bueno, vamos a comenzar. Hola Silvia, muy buenas tardes a todos, para los que no me conocen, me presento. Yo soy Silvia Prada, soy auxiliar de rehabilitación, dermatocosmiatra, y auxiliar en medicina estética. También estudié estética corporal en Colombia, y ahora me estoy yendo a hacer una capacitación de perfeccionamiento en Brasil, así que en noviembre. Así que bueno, les agradezco por estar acá. Este taller, que está muy interesante, que vamos a hablar específicamente, hola a todos, y antes que nada quiero agradecer a todos los organizadores, y vamos a hacer un par de cositas administrativas. Mantenemos los micrófonos apagados, porque somos bastante, y a la vez también les quiero pedir que si tienen alguna duda o alguna pregunta, me van escribiendo, y ahí nosotros vamos a ir resolviendo la pregunta. ¿Bien? Por otro lado, a ver si se está, vamos a chequear que se esté transmitiendo todo perfecto. Sí, perfecto. Bien. Entonces, vamos a apagar los micrófonos, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Y me van escribiendo, ¿sí? Esta es una tecnología nueva, es muy interesante, ¿sí? A mí particularmente me sorprendió mucho, lo he visto en el Congreso de Estética de Córdoba, lo probé, y realmente los resultados son excelentes, lo pude ver en mi piel, me mejoró sobre todo las líneas de expresión, mis poros dilatados por diferentes problemas que tuve por haber tomado medicamentos, ¿sí? Pero sobre todo, hay una síntesis breve de lo que es un exosoma, ¿sí? Es una nutrición específica que da la información a la célula que ustedes quieran trabajar, como en nuestro caso, en la célula epiterial. Lo van a poder trabajar en todo el cuerpo, porque es para la piel, ¿sí? A nivel cosmiátrico o cosmetológico. Bien, yo les preparé un material para que ustedes puedan ver bien, ¿sí? Y a su vez, nosotros vamos a trabajar a nivel cosmetológico, cosmiátrico, ¿sí? Vamos a mostrar un protocolo básico, yo mientras les voy a ir contando qué otros tratamientos podemos trabajar, pero en síntesis, es más potente que el plasma rico y plaqueta. Esto es tecnología, esto es nuevo, no lo he visto en el mercado, no lo he visto en ningún lado, se empezó a escuchar, pero no se habló del tema en sí. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a trabajar con los exosomas, vamos a entender para qué sirven, cuánto duran, y sobre todo, los productos nos pueden pedir por privado, ¿sí? Que los van a encontrar. Bueno, yo les hice, voy a compartir un material que preparé para ustedes hoy, tanto a nivel clínico como a nivel cosmiátrico, ¿sí? A nivel clínico para que estén bien informados de qué se trata, ¿sí? Después nosotros lo pasamos a nivel cosmiátrico, y yo después voy a dar mi devolución, y entonces voy a armar unos videos y el protocolo del paso a paso. Como les decía, el material todo que yo voy a enviar, ¿sí? Se lo voy a enviar después a su mail, que me lo enviaron por privado, ¿sí? Quédense tranquilos. Entonces, obviamente no ya, tengo que esperar a que se edite el video, pero lo van a poder ver el material. Se siguen agregando. Muy bien. Vamos a comenzar a compartir este material que les preparé. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Un segundito que quiero chequear que se vea todo perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a admitir. Muy bien. Puedes verte y sentir. Vamos a esperar a que se comparta lo que yo le estoy transmitiendo. No, voy a abrir el material que tengo preparado. No me deja transmitir el video. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos a compartirlo. Zoom. Muy bien. Muy bien. Vamos a chequear un momento. Ahora sí, era porque tenía activada la cama. Perfecto. Entonces, vamos a activarlo. Vamos a cerrar esta. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si les digo que con la terapia de rejuvenecimiento con exosomas ahora puedes lograrlo? Con exosomas puedes verte y sentirte mejor a medida que envejeces. La terapia de rejuvenecimiento con exosomas es un avance biotecnológico científico más reciente para crear un rejuvenecimiento y regeneración de la piel clínicamente probado. Aprovechando el poder de más de 2.000 millones de exosomas liofilizados derivados de células madres, potentes factores de crecimiento, péptidos o enzimas, minerales, aminoácidos y vitaminas que se infiltran en tu piel. Es por eso por lo que hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la terapia con exosomas para la regeneración de la piel. Los exosomas son vesículas que son productos naturalmente hechos por las células incluyendo células madres en nuestro cuerpo. Estas poderosas vesículas membranosas facilitan la comunicación de célula a célula y también funcionan como medios de transporte para componentes críticos en la restauración celular como son el ADN, el ARN, proteínas, factores de crecimiento, los cuales facilitan el crecimiento y el rejuvenecimiento de las células de la piel. La terapia con exosomas puede ayudar a reparar la piel y los tejidos dañados al promover la renovación celular y la producción de fibroblastos, colágeno, elastina, para así reparar el daño solar causado por la exposición al sol, el estrés ambiental y el proceso de envejecimiento. Muchos profesionales ahora están de acuerdo que los exosomas dentro de las células madre son incluso más importantes para la reparación de la piel que la propia célula madre, ya que los exosomas actúan como mensajeros de los factores de crecimiento y pueden promover la proliferación de células de la piel hasta por un 80%. Cuando de aplicaciones estéticas se tratan, los exosomas son especialmente beneficiosos para favorecer la regeneración de los tejidos que han sido dañados con el proceso de envejecimiento. Está clínicamente probado que la terapia de rejuvenecimiento con exosomas mejora la apariencia de líneas finas, arrugas y manchas de la edad, así como da más brillo e hidratación a la piel mientras mejora el enrojecimiento o irritación causado por enfermedades como la rosácea. Su uso también está indicado para tratar lesiones cutáneas y cicatrices, así también como para tratar textura y tamaño de los poros y también para promover la restauración del cabello. El plasma se obtiene directamente del paciente y su concentración y efectividad está ligada a muchos factores como son la salud general del paciente y el método de extracción. En cambio, Benef, por ejemplo, una de las compañías que están a la vanguardia de la producción de exosomas, ha creado métodos patentados para extraer exosomas purificados y pasados por un proceso de extracción de agua llamado liofilizado, lo cual permite obtener una constante calidad en los exosomas, lo que a su vez aumenta considerablemente la efectividad de este tipo de tratamiento cuando comparamos con la aplicación de plasma tradicional. Los exosomas son extremadamente potentes y poderosos con muchos más factores de crecimiento que el plasma tradicional. La terapia con exosomas se puede utilizar como un tratamiento adicional a una gran gama de servicios estéticos de última generación, como son la terapia de microagujas con radiofrecuencia, láser e inyectables cosméticos, así como parte de tratamientos faciales y para el cuero cabelludo. Después del tratamiento, los exosomas se aplican directamente al área de forma atópica, lo cual reduce drásticamente el tiempo de recuperación, mejora la cicatrización y ayuda a obtener resultados aún mejores y más rápidos. Además, esta terapia disminuye el enrojecimiento y la irritación, disminuye la hiperpigmentación, hidrata e ilumina la piel, disminuye las cicatrices, mejora la textura de la piel y disminuye el tamaño de los poros. Perfecto. Eso es a nivel estético-clínico, ¿sí? Nosotros lo que vamos a lograr con este tipo de tratamiento es esa regeneración tisular. Entonces, lo que va a hacer el exosoma, bien, es llevar la información justa que necesita nuestro ADN. Les voy a mostrar el material también. Perfecto. Muy bien. En el campo de la aplicación, sí, lo que vamos a lograr nosotros es mejorar esa célula. ¿De dónde se extrae? El que seguramente es lo que me van a preguntar mucho, de dónde viene, cuánto dura, bien, y la comparación al plasma rico y plaqueta, bien. Nosotros lo llamamos plasma rico y plaqueta cosmetológico para un nivel comercial, pero como escucharon muy bien en el video, sí, lo que va a hacer el exosoma es nutrir a la célula hacia adentro y llevarle la información correcta. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el tiempo, sí? Con el tiempo, lamentablemente, las células se van degradando, ¿sí? Y al degradarse, pierden la efectividad y la fuerza. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros extraemos, y hace mucho que yo vengo hablando de este tema, y algunos están en contra, pero como ven, la ciencia avanza, y obviamente es una cuestión también de lógica, cuando nosotros queremos hacernos una extracción para hacer plasma rico y plaqueta, la realidad que sucede es que nuestro organismo, sí, ya no es el mismo de una célula más joven, bien. Perdemos nutrientes, perdemos vitaminas, proteínas, sí, minerales. Entonces, todo tratamiento que vos te realices no vas a conseguir ningún resultado. Ni el plasma, rico y plaqueta, o tu plasma, no va a ser tan rico, ¿sí? Para poder ser trabajado, por ejemplo, en nuestro caso, en la estética de la piel. Entonces vos te dirás, bueno, pero entonces no me hago plasma. Y depende, depende, o sea, se dice paciente, ¿sí? El paciente, depende cómo vos estés de salud. Eso es muy importante. Y también hay una realidad, después de los 25 años, se empiezan a degradar estas células. Todos los que vivimos peptonas, sí, sabemos que a nivel intracelular, las células van perdiendo esa fuerza, ¿bien? Entonces, los exosomas vienen a darle esa fuerza, esa información, que la célula madre no lo puede hacer, ¿bien? ¿Por qué? Porque tiene proteínas, obviamente, y a su vez, lo que tiene es el famoso ADRM, ¿sí? Que es distinto al ADN, ¿bien? Que es una molécula, o una sustancia, una composición, ¿sí? Que a través de los líos fijados, ¿sí? Que es el frío, ¿sí? Se puede extraer de una célula el exosoma para nutrirla, ¿bien? Es tecnología, como bien decía el médico, está patentado, ¿sí? Por un laboratorio, nosotros trabajamos con el laboratorio ESBER, ¿sí? Que es el original, voy a dejar de compartir porque quiero que se vea bien, ¿sí? Es muy importante el laboratorio, no hay otro laboratorio por el momento, como todo, en el mundo, ¿sí? Que genere exosomas, ¿bien? Entonces, diferente a una célula madre, bien lo dice, por eso da mucha hincapié, ustedes como nivel comercial, yo lo pondría, ya lo estoy poniendo en la estética, yo lo pongo como plasma rico y plaqueta cosmetológico, ¿sí? O plasma sin, lo pueden ofrecer, ¿sí? Plasma sin extracciones, ¿no? Entonces es llamativo, ¿bien? Algo muy importante que por favor necesito que tomen nota, es que una vez abierto este producto, se debe poner en la heladera, ¿sí? Porque la ionificación se pierde, ¿bien? Entonces, una vez abierto dura tres meses, mientras tanto, acá tiene su fecha de vencimiento, este producto vence en el 2024 del mes 6, ¿bien? Mientras tanto, si vos me lo compras justo en la fecha, un ejemplo, que creo que sería imposible porque ya me trajeron cajas nuevas, te va a durar ese tiempo, ¿sí? O sea, abierto en la heladera tres meses, ¿bien? ¿Por qué no deja de ser un producto intracelular? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, una célula madre es un producto autólogo, ¿sí? Propio del paciente, ¿bien? En cambio, un exosoma, cuando hablamos de un exosoma, es un halogénico, ¿sí? O sea, que es una descomposición, ¿bien? De esta célula, muy bien mostrada en el video. Su estructura no es una célula como tal, ¿sí? Es una microvesícula, es una micropartícula que estimula a la célula, pero su componente proteico, que es extraído en muchos casos del cordón umbilical, ¿sí? Tiene micro ARN, ¿bien? Entonces, esta estructura, ¿sí? Y esta potencia, que es mucho más fuerte que una célula madre o que una proteína, a nivel clínico, ¿sí? Regenera los tejidos de órganos, ¿bien? Y nosotros vamos a trabajar a nivel epiterial, y desde mi experiencia, si pueden hacer un tallercito de dermapen, que hoy hay por todos lados, les recomiendo hacerlo con micropuntura. Lo interesante de este producto, que dura en la piel, no como los otros productos que yo les vine hablando, muy buena la pregunta de la colega, que dura aproximadamente 21 días. Este producto en la piel dura 3 meses, ¿sí? Porque es una regeneración y nutrición celular. Yo me hice ayer otro para poder armar el video, y ya hace un mes y medio que tengo la piel con la textura, con la hidratación. Pero algo muy importante y un secreto cuando hablamos de la potencia. Lo que nosotros hacemos es potencializar nuestro tratamiento. Escríbanme quiénes han hecho plasma, rito y plaqueta, y a su vez han hecho, ¿sí? Todo lo que implique combinación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, combinarlo con algún activo como el ácido hialurónico, como lo van a ver en la práctica, o combinarlo simplemente, ¿sí? Con algún colágeno, ¿sí? Que es muy efectivo. Así que, bueno, eso les va a ayudar un montón. Son tips muy importantes, porque no todos conocen el producto, entonces es muy importante que tengan presente eso. Las cantidades y las concentraciones que nosotros vamos a utilizar en la cabina. Vamos a utilizar 3 ml en un facial, y de 5 a 7 ml en el corporal. Ahora les voy a mostrar cómo viene, si lo van a ver mejor en el video de la práctica. Y a su vez, este producto, si ustedes lo van a extraer, lo van a preparar, ahora lo van a ver cómo se trabaja perfectamente, ¿sí? Y ustedes van a tener que trabajar, si es esa cantidad, porque es la que está comprobada, si a nivel de concentración, lo que el organismo permite a la absorción. ¿Bien? Perfecto. Tiene una concentración micro de chips, más chica que una nanopartícula. ¿Bien? Y entonces su proceso es más rápido, y su duración también a su vez es más lenta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ayuda a darle ese oxígeno, y esa revitalización que necesita la célula. ¿Bien? Entonces, el tipo de procedimiento que puede generar un plasmático de plaqueta, por ejemplo, es de 2 a 3 horas. En cambio, este tipo de tratamiento, lo que va a durar es lo que dure un tratamiento cosmetológico, como yo voy a mostrar, un tratamiento básico. Hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta y muy presente, ¿sí? Cuando nosotros hacemos plasmático en plaqueta, podemos inyectarlo en un órgano. También, algo muy importante que les voy a mostrar, es que cuando trabajamos con los exosomas, están los exosomas clínicos o médicos, si ustedes quieren encasillarlo. Y ese tipo de exosomas, ¿sí? Sí se pueden inyectar en la zona del órgano específico. ¿Bien? Pero bueno, nosotros no vamos a trabajar eso, pero es muy importante que ustedes lo sepan y lo entiendan a la hora de trabajar. ¿Sí? Bien. La diferencia, ¿ven? Entre una célula madre, ¿sí? Y un exosoma, la célula madre sí puede, por ejemplo, diferenciar entre muchos tipos de órganos, en cambio el exosoma lo que hace es va directamente a todo el órgano en general, ¿sí? Por eso cuando ustedes ven beneficios en la piel, sí, van a haber mejoras desde la hidratación, desde el poro, desde la pigmentación, trabaja toda la célula en general. Eso es lo que tiene de interesante. Bueno, estas vesículas emitidas por exosomas, ¿sí? Son los famosos exosomas que, bien decíamos, esta membrana plasmática, su función multivisceral, bien, me va a ayudar a que esta célula a nivel ADN y ARM se nutran mejor. Y a su vez vea su mente una respuesta más rápida. ¿Qué diferencia, bueno, hay entre plasma y el exosoma? Sí. Acá está la empresa, que es la misma que tenemos nosotros, Venment de Sber, ¿sí? Que es la parte cosmétrica. Bien. ¿Y para qué nos van a servir? Bueno, juegan un papel muy importante en lo que es la regeneración genética del tejido, en la información proteica. O sea, no sé si conocen, ¿sí? Todo lo que se llama la famosa hipergenética. Entonces ayuda a poder regenerar esos tejidos que en el ADN es muy difícil de modificar, ¿sí? Porque la tendencia a futuro, no es muy lejano. Yo no creí que este producto se iba a elaborar en este tiempo, ¿bien? Es un producto que es a nivel más químico, ¿sí? No es un producto específico como el hialurónico o la centella asiática. Si me... Creo que el que no entiende me escribe. Obviamente, y si tiene preguntas, por favor, también. Porque así nos ayudamos. Este es un producto específico que es un antígeno. ¿Bien? Entonces, lo que me va a ayudar es a modular y a darle esa alimentación proteica que necesita mi órgano, en mi caso de la piel, ¿bien? Y obviamente a nivel vascular, que lo va a necesitar, por ejemplo, en el área del pelo, ¿sí? O el famoso puero cabelludo, para tratar la alopecia. En casos clínicos ayuda a lo que es el proceso de curación. ¿Bien? ¿Cómo ayuda a nuestros exosomas en el paciente? Regeneran los tejidos, ¿sí? Ayuda a dar un impulso a su propia célula. Y una infusión de exosoma puede renovar el tejido también muscular e intramuscular. ¿Y por qué no da ninguna contraindicación? Y como les decía, dura más de un mes en el organismo. Porque el exosoma está extraído de tu propia célula, ¿sí? Entonces sería imposible que te dé alguna alergia o algún problema. En este caso, como yo bien les decía al principio, está extraído del cordón umbilical. ¿Bien? De estas vesículas extracelulares. Vamos a finalizar acá. Vamos a ver si alguien tiene una pregunta antes de continuar. Bueno, ¿cómo se hace? Como gran investigadora, me gusta saber investigar e indagar. ¿Sí? Me pregunto si se pueden poner en labios. Lo podés poner en cualquier zona, ¿sí? En mucosa, lo podés poner también detrás del oído, si hay, por ejemplo, alguna sepsia. A ver. Bien. Lo podés poner en cualquier área del cuerpo. Como dije anteriormente, no tiene contraindicaciones. ¿Por qué no tiene contraindicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en vitíligo, como bien pregunta Verónica, pacientes con vitíligo, o problemas específicos de acné, fotoenvejecimiento, envejecimiento prematuro, ¿sí? Podemos utilizar deshidratación, como es en mi caso, ¿sí? Podemos utilizar este tipo de producto. ¿Bien? No tiene contraindicación. La única contraindicación va a ser cómo vos lo quieras descomponer, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Y cómo vos lo quieras preparar y cómo vos prepares la piel. En este caso, en este tipo de producto, solo exosoma, olvídense de todo por ahí lo que aprendieron, si vamos a trabajar solo con exosoma, que es un complemento más para la regeneración de los tejidos, ¿vieron que uno un plasma y un plaqueta se lo hace una vez por mes, o cada 15 días? Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Este tipo de tratamientos, nosotros lo podemos hacer como complemento, ¿sí? Para ayudar a que la información que nosotros estamos enviando a la piel, ¿sí? Sea de beneficio, ¿sí? Puedan tener resultados. O sea, acá, esto lo que va a ayudar es a sus tratamientos que utilizamos. Entonces, nos olvidamos, ¿sí? De los protocolos, si solo quieren trabajar con exosomas, ¿sí? ¿Para qué? Para que las células que ustedes están trabajando, estas células epiteriales, porque nuestro cuerpo es 100% celular, ¿sí? Estén mejor estimuladas, y estén bien receptivas a la comunicación que ustedes están trabajando. Ahora, la contraindicación, como bien les decía, va a ser como ustedes preparen la piel, si lo preparan con algún activo o con algún ácido que pueda llegar a perjudicar la piel del paciente. Pero supongan que ustedes usan un mus de limpieza y un scrap suave, como utilicé yo, ahora lo van a ver mejor en la práctica, y nada más, ¿sí? Y el exosoma con las micropuntas, y bueno, lo pueden diluir con solución fisiológica, que yo lo diluyo con otros tipos de activos, no tendría que suceder absolutamente nada, y no sucede nada, esto está comprobado, ¿sí? Es más, pueden utilizar el exosoma solo, lo que pasa es que es tan denso, tan pesado, que es muy difícil de trabajarlo después. Entonces yo lo que hago, lo extraigo, ahora lo van a ver en el video, y lo diluyo con un activo, ¿bien? Y vuelvo a repetir, una vez que ustedes lo abrieron, lo tienen que poner en la heladera, ¿sí? Este producto no se puede aplicar como mesoterapia, ¿sí? Porque es el cosmetológico, el que pueden aplicar con microneedling. Ahora sí pueden hacer por ahí nappage, punto a punto, pero no profundo, ya para el profundo que tenés que ir a otro producto, que yo solamente voy a hacer mención del producto. ¿Bien? Entonces, perfecto. Me preguntan, después de hacer exosomas, ¿puedo hacer radiofrecuencia? Como es un producto intracelular, muy buena tu pregunta, no te lo recomiendo. Te lo recomiendo antes, ¿sí? Lo mismo que sea toda la estimulación de masajes. Ahora si querés poner una máscara hidroplástica, si querés poner, por ejemplo, algún velo de colágeno, ¿sí? O un velo tensor, ¿bien? Que nosotros tenemos un polvo muy lindo. O un skin 2, pero eso ya sería lindo para... O un hilo sólido, un hilo líquido para mezclar con el producto. Podés trabajarlo, no se va a distorsionar o a romper el producto como tal, ¿sí? Así que eso lo podés hacer tranquilamente. Pero la radiofrecuencia suele ser bastante degradadora, ¿sí? Aunque hay una realidad, a nivel interno, todo producto que sea de origen intracelular, como es en este caso, el calor ayuda mucho también, ¿sí? Así que habría que tener presente, bien, ese tipo de aparatología como es la radiofrecuencia, ¿sí? Por ejemplo, los péptidos los reactiva el calor, ¿sí? En este caso, como es una criocongelación, es tecnología, es otro tipo de tecnología, el frío en este caso no sería favorable para el exosoma. Ahora, si te olvidaste o sin querer, ¡uh! me olvidé pasarle la radio y ya estaba en el paquete, lo podés hacer o podés electroporarla. Pero desde mi experiencia da mejores resultados con el dermapen, ¿sí? O con la micropuntura. Todo lo que sean las máscaras los aplicás después, ¿sí? De aplicar el exosoma, ¿sí? Porque el exosoma, acordate que va a ser la llave de oro para entrar a tus células. Yo siempre les decía cuando daba peptonas, es la llave para entrar a la célula. Bueno, esto es la llave para entrar a la caja oculta de la célula, ¿sí? Esto es mucho más fuerte. A futuro, a futuro, para que ustedes entiendan mejor el producto, se van a realizar productos que directamente regeneren el ADN, ¿bien? Para eso se está estudiando la IP genética. Por el momento no hay ninguno, ¿sí? El que más se aproximaba eran las famosas células madres, o el plasma rico en plaqueta, por eso daba tan buenos resultados. Ahora se están asomando los famosos exosomas, ¿sí? A futuro, no sé, pero seguramente algún producto que ya vaya directamente al ADN, ¿bien? Para eso pueden seguir estudiando todo lo que implique células, ¿sí? Que está muy interesante para trabajar a nivel epiterial y para tener más conocimientos sobre la célula, ¿bien? Bien. A ver, antes de seguir, vamos a contestar algunas preguntitas. En cicatrices, tengo una paciente con una cicatriz de quemadura por un accidente en la mejilla. Le quedó la marca blanca en la cara. Tranquilamente lo podés utilizar porque es un regenerador de tejido. Para personas que tomen tamoxífeno, sí, lo podés utilizar tranquilamente. No tiene ninguna contraindicación. Vuelvo a repetir, ¿sí? Bien. Este es el producto, sí, que es a nivel clínico, que el cambio, el cosmiátrico, viene con otra presentación, que ahora se las voy a... Ah, que se las mostré, sí, que viene así en tubitos. Bien. Bien. Y bueno, nos va a ayudar. En nuestro rubro, ¿sí? En el efecto de antienvejecimiento, cuidado de las heridas o cicatrices, lesiones de acné, estrías, si hacen un tratamiento de estrías, para labios, ¿sí? Cuidados, obviamente, para activos de la piel, manejos del dolor, eso es el caso clínico, y terapias capilares. Es muy efectivo para las terapias capilares. ¿Por qué? Porque a nivel nutricional se ha comprobado, ¿sí? Que es muy difícil llegar a la célula degradada, o sea, a la célula lastimada, a nivel, sí, capilar. Y entonces el exosoma da unos resultados muy buenos, ¿sí? En nuestro caso vienen así, en estos tubitos, ¿sí? Y vuelvo a repetir que se pone en la ladera. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pacientes? Bueno, como repito, antienvejecimiento podemos utilizarlo en glúteos, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, en esta época, que todos después, ya en diciembre, enero, se quieren ir a la playa, cuando hay acné en glúteos, cuando queremos regenerar los esos tejidos, ¿sí? Mejorar la flaccidez del abdomen. No hay tratamiento lipolítico. Quiero que eso quede claro. Ahora, si vos, por ejemplo, que lo he probado, querés trabajar celulitis, ¿sí? Y querés mezclarlo con un activo para que lleve esa información, ¿se entiende? Específica a la zona que vos querés trabajar, ¿bien? Este alimento intracelular va a mejorar, por ejemplo, lo vas a potencializar con un colágeno o con una colágenasa para ayudar al pefe. O podés, para hacer algo reductor, trabajar con lipasa o hialuronidasa, ¿sí? Como nosotros no podemos inyectarlo, podemos trabajar con dermapen, por ejemplo, o una lipasa, ¿sí? ¿Se entiende? Esto lo que hace es como un potencializador para que entiendan así rápido de los tratamientos que ustedes estén trabajando en cabina. La función de la exosoma es esa y la acción es nutrir, ¿sí? A la célula en su profundidad. Me están preguntando, ¿cada cuándo conviene hacer el tratamiento? Bueno, te conviene hacerlo cada 15 o cada 21 días, ¿sí? Lo que tiene de bueno es que esto no necesitas el plasma rico plaqueta de la persona, lo cual a veces en cosmetología o en cosmeatría nosotros estábamos muy limitados, porque si no hay un extraccionista o un médico, y esto la verdad que nos vino como a salvar un poco, ¿bien? Y el efecto que queda en la piel, yo me he hecho plasma rico plaqueta mucho tiempo, es el mismo, ¿por qué? Porque nunca, como tengo la piel muy sensible, nunca me hacían mesoterapia, porque quedaba con la cara roja como un tomate, entonces siempre era o dermapen, o despacito, con la agujita, me hacía la dermatóloga en su momento. Bien, una vez hecho el tratamiento, ¿cómo es el tema de la exposición al sol en glúteos? ¿Qué efecto genera? Bueno, vamos a contestar por partes. Primero, la exposición solar, como cualquier activo, porque más allá de todo, no deja de ser un activo que va a enviar una información al núcleo de la célula, es un activo como un péptido, tenemos que obviamente después protegernos de la piel, porque por más que nutramos, vamos a tener que proteger. No tenemos que tener ningún otro cuidado más que ese. Y en glúteos, el efecto que te haría es que si vos estás haciendo, por ejemplo, un tratamiento de acné, que ahora viene el acné, o querés mejorar la textura de la piel, lo que va a ser el exosoma, complementado con otros activos, como por ejemplo la vitamina C, lo que va a ser el exosoma, es ayudar a que el tratamiento se te acelere. Se acelere y los resultados van a ser más óptimos. ¿Por qué? Porque la célula va a reaccionar. Se entiende, va a reaccionar. No sé si alguien trabaja con pectones, que si es un tratamiento espectacular, sobre todo con cordón umbilical. Claro, porque lo que hace es nutrir a la célula, esto nutre adentro de la célula. ¿Se entiende la diferencia? Bien, vamos a hacer un paso a paso, un protocolo básico, ¿sí? Y ya vamos a ver el video. ¿Se puede aplicar lo de luz pulsada? Perfectamente. Me preguntan, te pregunto por el tamoxífenos, porque es una persona oncológica, que toma por cinco años, porque tengo una clienta. Con personas oncológicas no tendrías problema, pero cuidado. Cuidado porque esto es una estimulación, es un estimulador intracelular. Muy buena tu pregunta. Entonces, cuando están en tratamiento, ¿sí? O cuando están tomando un producto, te conviene siempre tener la orden del médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabes cómo puede alterar sus células, porque cuando uno está en un problema oncológico, es que no puede definir bien, ¿sí? Que es célula buena y que es la mala. Y esto, como para que ustedes entiendan, ¿no? Es un alimento para las células, y alimenta tanto la buena como la mala. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con las peptonas, o los péptidos, o todo producto hiperproteico, ¿sí? Más allá que no sea un producto hiperproteico, no deja de ser un producto que estimula, ¿sí? A nivel intracelular, ¿bien? Así que cualquier cosa, ¿sí? Con la información que yo te doy, y seguramente el médico lo va a saber bien. Bien, Elizabeth. ¿Se puede ver pulsada? ¿Hay alguna fulmina, figura facial y corporal, cantidad de pelo? ¿Cuánto sería la cantidad? Bueno, vuelvo a repetir las cantidades, ¿sí? Son 3 ml, sobre todo en un facial o en un capilar, y en el resto, corporal, brazos, abdomen, glúteos, eso ustedes los distribuyen, y van a trabajar de 3,5 a 7 ml. Yo recomiendo 5 ml, está más que bien. Si no saben lo que es un ml, porque no hay ningún problema, porque lo tienen que saber, es una jeringuita, sí, ahora lo van a ver bien, y ahí van a mejorar. El plasma con factores de crecimiento lo aplica, el exosoma no haría falta esto, exactamente. ¿Y por qué no se podría en forma de mesoterapia? Bien, Adriana, este no puede ser mesoterapia, porque este es el producto para cosmetólogos y cosmiatras. El de mesoterapia, yo lo mostré, que es un frasquito, que eso ya, obviamente, yo lo conozco, porque doy capacitaciones, me dieron esa información, pero no compete en el día de hoy. Nosotros vamos a trabajar con el cosmiátrico, que nos viene bastante bien. ¿Por qué? Porque no es un producto estéril, ¿sí? Esterilizado para entrar un ejemplo, cuando vos haces mesoterapia, sin querer podés tocar una pequeña, un pequeño capilar, o una pequeña arteria, sí, bueno, pequeña no es una arteria, y entonces ese producto se va a ir directamente entre venoso, ¿no? En el caso de nosotros, jamás haríamos algo así, ni con el Dermapen, por eso lo trabajamos con el micronildin, o electroporable, ¿sí? Está trabajado. Ahora que es más potente de mesoterapia, sí, por ahí lo ves el resultado en el instante. Este también, porque vos te lo aplicás, y en el instante se ve el resultado, ¿sí? En micronildin yo lo trabajo entre 0,5 a 0,75, máxima velocidad. Pero esto va a depender de la sensibilidad de la persona. 21 a 10 será en parcial. Perfecto. Bien. Si quieren hacer preguntas, escriban, por favor. Muy bien. ¿Se puede hacer tratamiento oral de exosomas para complementar? Por el momento no hay un producto oral con exosomas, solamente hay productos que sean inyectables, o a nivel dermatocosmiátricos. ¿Se puede usar rejuvencimiento de manos? Sí. Lo puedes usar desde la punta de la cabeza, hasta la punta de los pies. Si alguien hace podología, por ejemplo, también lo puede utilizar. ¿Bien? Perfecto. Bueno, voy a contar un poquito el protocolo de paso a paso. Un protocolo básico. A ver si alguien tiene más preguntitas. No. Buena pregunta. ¿Se puede utilizar con hieluro al pen? No, porque el que yo ofrezco hoy no es un producto estéril. ¿Sí? Vamos a decir. Micronilin con nano. Perfecto. También. Disculpad, no escuché bien. ¿Se puede electroporar? También lo podés electroporar, ¿sí? Aunque el resultado es más óptimo con micropuntura. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el trófono. ¿Está muy bien? El profundo. Claro, en corporal podés trabajar entre 0.75 a 1. Más de eso no, porque suele molestar. Podés hacer punto a punto, deslizamiento. ¿Bien? Perfecto. Voy a dejarlo esto abierto acá en costadita. Así. Escriben. Entonces, vamos a hacer una limpieza profunda, previo, con diagnóstico el cutáneo, ¿sí? Si no conocen del diagnóstico, me lo piden por privado. Vamos a hacer un peeling para preparar la piel, un peeling enzimático, ¿sí? Y luego, con el... ¿Llamás micropuntura? Ah, claro, micropuntura o dermapen o micronilin. Esto es lo mismo, ¿sí? Bien. Con dermapen colocamos el producto, ¿sí? Que extraemos del envase con una aguja estéril, ¿sí? De 21G, yo les recomiendo esa, que son las famosas intramusculares. Tenga una jeringa de 3 ml, ¿sí? En la cantidad en el facial y 5 ml en el corporal. Y se puede usar en todo el cuerpo, ¿sí? En toda la piel, hasta en uñas, ¿bien? Luego pueden hacer, una vez que lo aplicaron, que es el protocolo básico, una máscara hidroplástica y protector solar, ¿sí? Estos son... Esto ya es de la empresa, ahora yo le voy a montar otros trabajos, ¿sí? Estos son tratamientos reales, ¿sí? Que se han hecho con exosomas. Si pueden observar bien esta imagen de la señora, es como te queda el rostro. Ahora no sé si con la cámara se me puede ver bien, pero te queda el rostro así. No sé si alguien se ha aplicado alguna vez plasmerito en plaqueta. Lo que sí voy a hacer un detalle. Queda un poquito coloradito, ¿sí? Pero después se vale el tema, no se asusten que a la media hora... Por eso está bueno poner... Ahora les voy a dar unos tips, ¿sí? Miren este tratamiento, que es muy parecido a lo que me está pasando a mí, con las líneas de expresión, ¿sí? Por un envejecimiento prematuro, en este caso. ¿Sí? Bien. Todo esto son las cuatro sesiones, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a hacer... Ahora justo les iba a mencionar esto. Mínimo cuatro sesiones, ¿sí? Cada quince días, bien. Complementado con otro tipo de tratamiento que ustedes estén trabajando. En general, utilizo para micro-needling, como me están preguntando, agujas de treinta y seis o cuarenta y dos, ¿sí? En facial y de doce en corporal, porque tienen más apertura. Ahora después en la práctica que les preparé lo van a ver mejor. Pero bueno, estos son... Estos solo han trabajado casi dos meses de tratamiento, ¿sí? Con exosomas, ¿bien? Si yo me realizo dos veces al año y a mí a la semana, se me total el cambio. Ah, genial. Claro, el plasma rico y plaqueta también. Este tratamiento también, si quieren hacerse tres veces al año, o dos, o ven que están muy estancados con un tratamiento, pueden complementarlo o hacerlo cada tres meses. Yo en general me lo hago cada tres meses, me lo hacía el plasma rico. Ahora hace cuatro meses que estoy probando con este tratamiento y me lo hago cada veintiún días, o sea, casi una vez por mes, ¿sí? Para trabajar con las líneas de precios, más polvo cristal. Pueden trabajar con polvo cristal, con hilos nubes, con estas nuevas tendencias. Tranquilamente pueden trabajar, ¿sí? Les va a servir muchísimo. ¿Bien? De corporal no tengo fotos por el momento, solo tengo de facial, ¿sí? Bien. Pero, ¿qué pasa? En corporal puedes trabajar un acné, cuando se hace tratamiento en estrías, ¿sí? Pero en el facial es donde se ven muy buenos resultados. Perfecto. Bien. Entonces, nosotros podemos complementar, volviendo al protocolo que estábamos trabajando, ¿sí? Esperen que lo voy a chicar un poquito. Yo hice un protocolo hiperbásico, por si solamente un ejemplo quieren hacer. El exosoma, y después, la próxima sesión, el tratamiento que vienen haciendo de cabina, ¿sí? Porque el exosoma o el plasma es como un tratamiento paralelo a todo lo que ustedes se hacen, ¿no? Yo cuando me hago un tratamiento en cabina, donde voy una colega, aparte me hago plasma rico y plaqueta, ¿sí? Entonces, es un tratamiento paralelo, ¿bien? No es que, bueno, ahora voy a interrumpir lo que hago y solo hago exosoma. No. Es un complemento. ¿Por qué? Porque es un elemento de nutrición celular, ¿sí? Profunda. Es un producto proteico. ¿Se entiende? No sé si alguien tiene dudas sobre eso. Entonces, podemos complementar, ¿no? Por ejemplo, hoy viene Romina y entonces lo que hacemos es Adriana, por ejemplo, y bueno, venimos trabajando ya un anti-age, vamos a complementar con exosomas y podemos nosotros en nuestra cabina seguir aplicando en esa misma sesión, por ejemplo, polvo cristal, hilo nube, ¿sí? Si saben cómo manejarlo, esto sería un complemento, no para degradarlo, ¿sí? Sino para poner antes de continuar con lo que sigue. Por eso nosotros pusimos como más que hidroplástico. Ustedes pueden poner lo que quieran después de poner el exosoma. ¿Por qué? Porque como les vengo diciendo desde el inicio, lo que va a hacer el exosoma es darle mejor información, ¿sí? A la célula, así cuando ustedes después pongan lo que pongan, lo va a entender mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el protocolo? Ah, perdón. ¿Cómo sería el protocolo con otros productos? Bueno, eso ya lo contesté. Yo luego de Hermapen con activos hago una electroporación para reforzar. Está perfecto, ¿sí? Podés reforzar con un electroporador. ¿Cómo lo electroporarías? En este caso no hace falta diluirlo con gel ni nada porque es un producto viscoso, ¿sí? Si trabajaste en labios, yo desde mi experiencia la nanoagujas la utilizo cuando es una piel extremadamente sensible. De lo contrario utilizo las micropuntas en 0,25 a 0,5. ¿Bien? Me preguntan si sirve para flaccidez o colgajos en pieles, ya sea en abdomen, brazos, sí, te sirve y como ven acá, sobre todo en las pieles muy envejecidas, ayuda mucho en los pliegues, ¿sí? Ayuda muchísimo a mejorar los pliegues. ¿Bien? Exactamente. Me preguntan si después del exosoma podés aplicar el polvo cristal, ilón UV, todos los nuevas tendencias, lo podés trabajar. Lo mismo si querés hacer Haifu, ¿sí? Se puede trabajar tranquilamente, ¿sí? Bien, y si querés hacer antes, por ejemplo, si querés hacer radiofrecuencia, te recomiendo antes una recomendación, ¿sí? Yo le estoy diciendo lo básico, obviamente que vamos a profundizar en otros talleres, pero recuerden que siempre ustedes con sus conocimientos van a poder armar el protocolo que ustedes deseen. ¿Bien? Esto ya lo cerramos. Muy bien. Algo muy importante. ¿Vieron qué? Ahora van a ver cómo se prepara, ¿sí? En la preparación, vuelvo a repetir y insistir, para degradar el producto porque es un producto muy pesado. Así, ¿ven? Así viene. Miren, no, ni siquiera lo puedo dar así vuelta porque es pesadísimo, es como un gel. ¿Bien? Entonces, bueno, ahora lo van a ver mejor en el video. Lo van a tener que disolver, yo dije degradar, pero es disolver, es lo mismo. Lo que pasa es que uno está degradando un producto. Porque ya estamos tocando, igual no pasa nada. Pero bueno, yo esto ya lo usé, lo tengo que poner en la heladera. Los otros que están cerrados, no. ¿Sí? Bien. Esperen que esto lo pongo acá. Bien. Muy... Ah, esperen que voy a leer unas preguntitas más antes de compartir. Después me voy a atrasar. Todo en la misma sesión. Eso va a depender de lo que ustedes ofrezcan. Yo no lo recomiendo. Yo prefiero trabajar los productos por separado. Pero bueno, si la persona viene una vez al mes, que puede pasar, porque a veces es una cuestión económica, te viene una vez por mes a un facial. O cada 21. ¿Sí? Ahí vas a poder... Ahora, si te viene dos veces por semana, buenísimo. Bien. Los activos que vos podés... Acá me preguntan, comentaste que podrías combinarlos con otros. Bien. Podés combinarlos, como les vengo contando, con lo que vos quieras para potencializar estos activos. ¿Sí? En capilar, por ejemplo, el famoso minoxidil, pantenol, biotina. ¿Bien? Perfecto. Bien. Bueno. El primer tratamiento, cuatro sesiones cada 15 días. Y luego, ¿cuándo recomiendas repetir? En general, yo no es que recomiende repetir. Lo tenemos que hacer de por vida. Lo que sí, ¿por qué? Porque las células están con nosotros siempre, ¿no? Entonces, hay algo muy importante que tienen que tener presente. Yo cuando vienen a mi gabinete, digo, sí. Una vez que dejaste, todo se vuelve a su lugar, porque hay una realidad. ¿Sí? Nosotros somos seres celulares y necesitamos regenerarnos y programarnos constantemente. Sí podés hacer un descanso después de estas cuatro sesiones de dos meses y luego volver a continuar. Pero en general, uno cuando se hace plasma rico en plaqueta, que te lo haces entre tres a cuatro veces al año, y después podés volver a retomar. En algunos, hay personas que necesitan dosis más altas, ¿qué quiere decir dosis más altas? Más sesiones. Entonces vas a necesitar que vengas como más seguido, o como en mi caso, cada dos meses, o cada tres meses, me hago una sesión de plasma. Este año la abandoné para probar este producto, ¿sí? Pero es muy efectivo. ¿Bien? Bueno, voy a compartir, voy a sacar la cámara, voy a compartir el otro material que tengo para ustedes. Voy a hacer la prueba, a ver si me deja compartirlo. Voy a compartirlo, sin entrar. Un segundito, mientras que pueden escribir, yo después los voy a leer. Muy bien. Este video está con audio y sin audio, ¿sí? Yo voy a ponerlo con audio. Muy bien. Dijiste que en capilar se podía combinar facial con la UE, combinarlas, no sé qué es UE. Pero Nora, te escribíme bien el hecho de la UE porque no entendí. Y en facial con minoxidil, pantenol o biotina. Recuerden que el minoxidil es muy fuerte. Todo lo que es precio, después por privado. Este producto viene de aproximadamente unos 15 ml, ¿sí? Y en facial depende de lo que vos trabajes, ¿sí? Si vos trabajás, por ejemplo, y querés hacer algo tensor, podés combinar con DIMAI. Recuerden siempre, es acción-función. La acción que cumple el producto y la acción que ustedes quieren generar. En este caso, la función del exosoma es brindar esa información intracelular, ¿sí? Y después, la acción, ¿cuál va a hacer? Que la célula, ¿sí? Esté mejor nutrida, ¿sí? Y después pueda... Como pueda ser un buen receptor, ¿sí? De todos los activos que después pongas, ¿sí? Es una deshidratación, ácido hialurónico, y así sucesivamente. Les cuento un tip, un secretito, que es uno de los productos que a mí más me gusta trabajar. Es el minoxidil, ¿sí? Porque el minoxidil es un vaso constrictor muy bueno, ¿sí? Que me ayuda a que la microcirculación se active más rápido y la absorción de los activos sea más eficaz. Bien, entonces, mezclar este producto, cuando ahora vean cómo se prepara, con minoxidil, lo pueden también, si quieren, como opción... Con el protocolo de exosomas. Vamos a abrir el envase. Bien, vamos a abrir el envase. Y luego que esté abierto, recuerden siempre ponerlo en la heladera. Deben estar... Bueno, ahí como ven en la mesa de trabajo, ¿sí? Ven que yo lo estoy dando vuelta el producto, y nada, 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 ¿sí? Entonces, ven, viene así, todo cargado. Bueno, ahí nosotros lo vamos a extraer con esa aguja que yo les decía, intravuscular, con paciencia, despacito, ¿sí? Muy bien. Si quieren tenerlo ya preparado porque saben que le van a hacer ese tratamiento, mucho mejor, ¿sí? Porque por ahí tarda un poquito en sacarse. Muy bien. Y una vez que ya lo sacamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es diluirlo un poquito. Yo lo que usé es el famoso hilo nube, porque es colágeno, ¿sí? Y tiene oligoelementos puros, entonces me gusta mucho con ese tipo de productos, sino también lo pueden hacer con un ácido hialurónico, ahí ya está diluido, ¿sí? Lo mostré por si alguien no lo conoce, ese producto se diluye también con solución fisiológica, o si no con ácido hialurónico, o con colágeno, o con niaciramidas, depende de lo que ustedes lo quieran diluir. Y luego lo que hacemos, ¿sí? Es batirlo un poquito, despacito, ¿sí? Para que se pueda diluir un poquito mejor el producto y ustedes lo puedan utilizar. Bien. Vamos a utilizar, vuelvo a repetir, protocolo básico, humus de limpieza, un esfoliante, el esfoliante de óptima lo que tiene es gelificado y es bastante fuerte de sus partículas, un producto enzimático con colagenaza, dermaplaning para preparar bien la piel, para que haya una mejor absorción del producto, cartuchos, en este caso de 42, o como les dije anteriormente de 36, protector solar para trabajar, una máscara hidroplástica, en este caso yo opté por la de rosa mosqueta para finalizar. Como les decía, es un protocolo básico, ¿bien? Bueno, hacemos la limpieza con el mousse de silicona, que eso lo pueden sacar y después lo pueden desinfectar, ¿sí? Recuerden que pueden también trabajar labios, no se olviden del cuello y el escote, ¿sí? Bueno, eso después lo retiran, es hipoalergénico, ven que es un gel, ustedes lo van pasando, pasando y las partículas se van cayendo y después ustedes lo tienen que retirar porque saca muchas células muertas ese gel, es muy fuerte, pero no tiene ningún ácido, no tiene los micros estallados. Una vez que lo eliminamos, sacamos, vamos a trabajar ahora con el dermaplaning, cuidado, ¿sí? Bien, y luego, denme un segundito que alguien se le activó el micrófono. Vamos a trabajar con el ácido, ¿sí? Yo en este caso lo puse arriba del dermaplaning, a mí me gusta trabajarlo así, arde un poquito, entonces lo dejamos unos 3 a 5 minutos y si arde mucho, lo neutralizamos, ¿sí? En este caso lo que pueden hacer, por ejemplo, bien, es, una vez que ustedes aplicaron ese ácido, lo pueden sacar o si la persona lo tolera, lo pueden dejar. En mi caso yo lo retiro porque yo soy intolerable, ¿sí? A mí me... yo no puedo utilizar un peeling de alga fuerte, por ejemplo, ¿bien? Porque se me sale la piel por pedazos, porque tengo una piel sensible, ¿sí? Y mi regeneración de tejido es muy rápida, ¿bien? Entonces hay que tener ciertos cuidados con el tipo de preparación. La permeabilidad es muy importante, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos el producto, bien, y vamos a pasar despacito, ¿sí? Ahí como me están poniendo, de manera circular en toda la zona. Miren que costó un poquito sacarlo. Y van poniendo en toda la zona. Como observaron, no sé si la observaron, la piel estaba hiper deshidratada al principio. Después voy a volver atrás. ¿Sí? ¿Ven? Observen, no tiene nada de brillo, nada. Ahí sigo trabajando para que después observen el final. Bueno, ¿sí? Bien. El ácido que usamos se llama Gempil, es un ácido enzimático en general, se utiliza en esta época. ¿Bien? El porcentaje del ácido nosotros utilizamos acá en Argentina entre el 30% con un pH 3. Puedes hacer punta de diamante, esto es un protocolo básico, sería mucho mejor, punta de diamante con un dermaplanin, ácido hialurónico al 0,5, al 1% no, porque es muy fuerte. Y el minoxidil al 5%, que me están preguntando. Muy bien. Estos precios, y son precios ya más elevados, porque es como un plasma rico en plaquetas, ¿sí? Y encima mejor, porque yo cuando estudié lo que es en profundidad el plasma y lo que implica el rico en plaquetas, ya a mi edad no sirve mi plasma. Entonces voy con el plasma de una persona más joven a hacer un tratamiento, ¿sí? Es como lo correcto, como si fuera un secreto, pero no es ningún secreto, ¿sí? Es más, hay empresas que se dedican a un producto específico para regeneración de médula ósea, que trabajan el plasma rico y plaquetas con neonatos. Bien, porque ya una serie, y aparte encima, ¿quién se puede hacer un plasma rico y plaquetas para estética, no? No estamos hablando los que son regenerador de tejido en profundo. En general una persona más adulta o que tiene el dinero para poder hacerse eso, ¿no? Y ya después ya llega una edad que lamentablemente no nos sirve, no nos sirve. Y muchas clientas me dicen, yo me hice y no me sirvió. Y no, porque fuman, un ejemplo, fumador, no duermen bien, comen mal, toman un montón de medicamentos, ¿sí? Entonces lo que es el rico no hay nada, ¿bien? Porque se degradó, ¿bien? Párpado móvil, exactamente, yo hago también trabajo párpado móvil, ojeras, ¿sí? Bueno, y ahí está mi lamento que son las famosas líneas de expresión. Sí, sí, si tiene parálisis facial lo podés hacer tranquilamente porque eso no perjudicaría en nada, porque vos estás trabajando a nivel epiterial. El problema, obviamente, es que si tiene una lastimadura no vas a poder utilizar el micronil, lo vas a tener que poner de manera tópica, ¿sí? Si sobra mucho producto, yo a mi cliente se lo pongo en una cremita chiquitita para que la use, por lo menos, que le va, yo le digo, usala dos, tres días, ¿sí? La cremita. ¿Vieron? Cuando sobra el plasma, a mí en general me lo ponen en una cremita. Esto pueden hacer lo mismo, ¿sí? Pero, para que dé un muy buen resultado, como bien dice la empresa, hay que utilizar 3ml en el facial. Bien. Me han preguntado si puede electroporar, le había comentado que sí. Una colega dice que cuando termina de hacer micronilin, electropora, así que también, si le sobró. Bueno, lo que me sobró, yo lo van a, me van a, perdón, me hicieron un masajito, perdón que me adelanté. Algo muy importante, se observaron, vieron que ese me puso con eritema la piel, ¿sí? Eso es normal, pero después se bajó, sobre todo en el labio, ¿sí? Ven. Y ahora les voy a mostrar, no puse protector solar, ni máscara, ahí es como empecé, ¿sí? Ven que estaba la piel sin luz, deshidratada, ¿bien? Perfecto. Y ahora, ahí ven con el producto finalizado, como cambió. Así que estaba muy pegado en los videitos, ¿bien? Se observan, es otra cara, otra luz, ¿sí? Bien hidratada, acá se ve mucho mejor, ¿sí? Se observa en la frente, mejilla, en pómulos, perdón. Bien, la mezcla del activo que coloqué, ahora ya te muestro, es aproximadamente unas 10 liñitas que son 0,5. Bien, perfecto, bueno, por último protector solar, así comencé, se observan, lo voy a marcar, acá estas liñitas que son mi dolor de cabeza, ¿sí? Y ayudarme, ¿bien? Mejoró muchísimo la textura de la piel, ¿sí? Y me mejoró estas patitas de gallo que son mi dolor de cabeza. ¿Qué va a sentir el consultante? Tirantes, es normal, ¿sí? Que va a sentir, no queda pegote para nada, queda hiperhidratado, ¿sí? ¿Se puede realizar con una persona que hizo botos rellenos? Sí, eso tranquilamente, porque vos estás trabajando, vuelvo a repetir, a nivel epiterial. Y si lo haces inyectable, también se puede, si hacen esculpa, esculpa, perdón, collish, lo que sea, indopil, todo lo que sea inyectable, este producto se puede aplicar, no hay ningún problema, no es que hay que esperar o nada. Bien. Muy bien. Bueno, eso sería todo, hablamos simplemente de un producto que es una generación muy interesante, ¿sí? Es tecnología nueva, espero que les haya gustado, ¿sí? Así que bueno, eso sería un poco todo, porque es algo cortito, estábamos hablando solo de ese tema, las combinaciones, bueno, ahí ustedes tienen que ver con qué activos lo van combinando, ¿sí? Así, siempre y cuando, bueno, ahí les dije más o menos, siempre y cuando sean activos con la función que ustedes quieran lograr y regenerar en los tejidos, ¿bien? Así que bueno, no sé si alguien tiene... ¿Hacés en todas las sesiones ácido? Depende, depende lo que quieras trabajar, si vos querés trabajar una hidratación profunda, sí, cuando lo degradamos. Si quieren poner el ácido hialurónico o el limay aparte, también, los costos son aproximadamente realmente de 5.000 pesos en adelante, y me quedo corta, porque el producto hoy, digo hoy, en Argentina, está a 3.800 el envase, y dura aproximadamente entre 4 a 8 tratamientos, depende. Si vos tenés una persona que solo le vas a trabajar frontal nada más, o el ocular, o las papitas de gallo, trabajamos eso, ¿sí? Yo lo trabajo por sector, y después voy poniendo el resto de los otros activos. Hola Silvia, ¿podés mostrar la foto de hidroquinona? ¿Cómo la foto de hidroquinona? Bueno, eso es un producto, no lo tengo acá. Así que bueno, no sé, yo les agradezco Verónica, Rosa, Ana, que las veo por haber estado, sí, muy bien, muy bien, bueno, les agradezco a todos, y bueno, y después si tienen dudas, María, Nela, Elizabeth, Darce, ah, Elizabeth, Jessy, gracias, siempre están colaborando, María, Valentina, sí, así que bueno, espero que les haya gustado este taller cortito, gratuito, los que abonaron, saben que después les enviamos toda esta info, y bueno, y pónganlo en práctica, porque es lo que vienen las nuevas generaciones en activos, sí, así que bueno, muchas gracias por haber estado, los dejo.